Música Estamos acá en la vereda de Taucatí, sector La Meseta Chiquita, dándole la bienvenida al obispo Jotelibardo Monsaldo. Bueno, nos alegra que estén en esta comunidad, visitándonos. Música ¿Está contenta con la visita del monseñor hoy? Ay, claro que sí, no que es la primera vez que viene a visitarnos. Música Le damos gracias a Dios por este día tan especial que nos permite vivir y compartir. Gracias al señor obispo, monseñor Jotelibardo Garcés Monsalve, de nuestra diócesis de Málaga Suatá, por su presencia, por su bendición que nos trae a todos y cada uno de nosotros, a nuestros campos, a nuestras familias. Entonces, quiero que todos le demos un aplauso de bienvenida, monseñor. Un fuerte aplauso. Damos la bienvenida, monseñor. Muchas gracias por esta visita, por su presencia aquí en medio de nosotros. Es el señor, es Dios que está con nosotros. La bendición para cada uno de ustedes, sus familias, el trabajo, los cultivos, los ganados, los tenemos. Bendecir, bendecir, bendecir toda esta región, toda esta área de pesetas y alrededores, y bendecir la comunidad de Chiscas. Eso he hecho cuando venía de Chiscas hasta aquí, y hicimos la estación en las Mercedes. Traerles la bendición de Dios. Cuando viene el párroco, o el obispo, o un ministro de Dios a la comunidad, viene a anunciar el evangelio de nuestro señor Jesucristo, a animarlos en la fe, y a traerles bendiciones. Por eso los saludo, les agradezco a todas las personas que se han reunido, a los que han hecho los arcos, que me encontré por el camino, con los carteles de bienvenida. Muchas gracias. Todo eso muestra solamente la fe que ustedes tienen en Dios y en nuestro señor Jesucristo. Deseo presentarles mi más adentro saludo que en nosotros hablo. Deseo de corazón, deseo de corazón, esta disipa pastoral haga sentir parte viva a nuestras familias del municipio de Chiscas. También un saludo para el ejército, para la banda que tanto esfuerzo hizo, y también hay unas niñas y niños que también son catequistas del centro. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jesucristo. Dios le pague por sus palabras, por su trabajo aquí con nosotros en la comunidad. Bienvenidos al refrigerio. Desde la meseta se organizó este pequeño detalle para recibir al obispo y a toda la comunidad, porque cuando se unen fuerzas y voluntades, todo se puede. ¡Gracias! 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 esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja. Ilumine su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Vuelva a ustedes su semblante y les conceda su paz. Bendiga a cada una de sus familias el esfuerzo que hacen para llevar el pan a la mesa de sus solares. Bendiga a los terrenos, los cultivos, los ganados, todos estos campos que salen de donde salen, el fruto para alimentarse cada día. Bendiga a todas sus intenciones y necesidades. Bendiga a todas las personas a las que ustedes quieren que les llegue esta bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Un saludo a toda la comunidad que nos sigue por medio de estas redes sociales, del Facebook y de parte de la parroquia. Quiero agradecerle la presencia del Señor Obispo en medio de nuestra comunidad, el Señor Alcalde de este municipio de Chiscas, que nos han ayudado en la logística, en la organización de este evento. Que Dios los bendiga y a toda la comunidad que se ha hecho presente en este día. Quiero aprovechar también la oportunidad para invitarlos en esta Semana Santa, ahorita Domingo de Ramos, a ustedes queridos paisanos que se encuentran en las ciudades, en diferentes colonias, que vengan a visitarnos, a celebrar con nosotros estas fiestas tan importantes del cristiano. La pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la invitación y la motivación para todos, para que vengan y visiten nuestro municipio, nuestra parroquia, nuestros templos. Que el Señor a cada uno de ustedes los bendiga y los proteja y aprovechen mucho este tiempo de gracia, la Semana Santa en donde celebramos el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que vivamos este misterio de la redención en familia, para que podamos tener familias perdonadas, reconciliadas y en paz y caminemos todos perdonados hacia una comunidad mejor. Que el Señor a cada uno de ustedes los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Un aplauso para nuestro obispo, nuestro sacerdote.